Para todos mis hermanos provinciales que labran el campo Para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos Te canta Chacalón y la nueva crema Ataca, ataca mi hombre Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni boca ni madre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde es poder, dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios se quede un parente Y tú pa' ti mi amor feliz seré Feliz seré Esta es la realidad de mi pueblo Esta vez no te equivoques Apóyanos Marcando las cuatro J.C. de justicia y capacidad Y así traeremos un verdadero cambio Para el Distrito Imperial Este 5 de octubre Marca J.C. Carlos Pariona Alcalde Del Distrito de Imperial Del Distrito de Imperial ¡Gracias!